Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal Florencia? Muy buenas tardes Lalo. Muy buenas tardes a todos ustedes también. Bienvenidos al debate 2023, una iniciativa del 12 junto con la Voz del Interior y su programa Voz y Voto. Este debate es fundamental porque tenemos que tener en cuenta que los cordobeses el 22 de octubre no solamente vamos a poder elegir una fórmula presidencial, sino también que vamos a votar a nuestros representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. Córdoba renueva 9 de las 18 bancas que tienen esa Cámara. Ustedes ya saben que compiten 5 listas, quienes van a encabezar cada una de esas listas hoy van a debatir durante la próxima hora y media hasta que se inicie el debate presidencial a las 21 horas. Va a haber 4 bloques temáticos con tópicos fijados con anterioridad y un último bloque en el que los candidatos van a tener la oportunidad de hacer un cierre de tema abierto. El orden en el que van a exponer ha sido resuelto por sorteo, como así también la ubicación que tienen en cada uno de los 5 atriles. Muy bien, le vamos a presentar ahora el orden de esos atriles. En el atril número 1 está Luis Picat, de Juntos por el Cambio, cuya candidata a presidenta es Patricia Bullrich. En el número 2, Gabriela Esteves, de Unión por la Patria, espacio que presenta como candidato a presidente a Sergio Massa. En el 3 está Carlos Gutiérrez, de Hacemos por Nuestro País, lista que postula a Juan Ischiaretti como candidato a presidente. El número 4 está ocupado por María Celeste Ponce, de La Libertad Avanza, espacio que presenta como candidato a presidente a Javier Milei. En el 5 está Liliana Olivero, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, que tiene como candidata a presidenta a Miriam Bregman. La dinámica de este bloque va a ser la siguiente, cada uno de los candidatos va a tener un minuto 20 segundos para hacer una exposición sobre el tema tratado en esta primera parte, y luego va a haber una ronda de 50 segundos para cada uno de ellos, donde van a poder completar la idea inicial, pedir precisiones sobre los temas a alguno de sus pares que están participando del debate, y también responder a alusiones que hayan recibido. Luego va a haber una tercera ronda con la misma característica, 50 segundos para cada uno de ellos, con ese objetivo, completar ideas, pedir precisiones, responder. Muy bien, vamos más al debate. El tema de este primer bloque es el marco institucional, incluye las relaciones entre los poderes del Estado, las atribuciones constitucionales, los organismos de control, el diálogo con la sociedad, las libertades públicas y los derechos y garantías. De acuerdo con el resultado de los sorteos previos, inicia su exposición la postulante Liliana Olivero, del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad. Buenas tardes, hay dos argentinas, la argentina hundida en la pobreza donde millones hacemos malabares para ir en contra de la inflación, y esta es la otra argentina, en la que viven los políticos multimillonarios y corruptos que generan estos viajes al Mediterráneo con la plata tuya, son los que también defienden a los grandes grupos empresarios que amasan fortunas. Y de esto tienen responsabilidad todos los gobiernos que hemos tenido en 40 años, radicales, peronistas, el pro, el kirchnerismo, y también el espacio que hoy levanta la ultraderecha de mi ley, que no solamente reivindica la dictadura, sino también defiende a Menem. La única alternativa es la izquierda, con la lista que encabeza Miriam Bregman, y que tengo el orgullo de acompañar en Córdoba, porque siempre estamos del mismo lado, apoyando las luchas obreras y populares. Hemos movilizado contra el Fondo Monetario Internacional, contra el ajuste, contra el saqueo, por eso el 22 te pedimos que acompañes a la única fuerza que va a estar en las luchas, en la calle y en el Congreso. Gracias Liliana, el turno ahora de Gabriela Esteves, de Unión por la Patria. Ahora. Buenas tardes. Primero quiero agradecer a todos quienes estén mirando desde su casa el debate, a los conductores, a los representantes de las otras fuerzas políticas que van como candidatos, y también a todos los trabajadores y trabajadoras de La Voz del Interior y Canal 12, que hicieron posible este debate hoy aquí. Mi nombre es Gabriela Esteves, soy candidata a Diputada Nacional por Unión por la Patria, y como vos, estoy muy preocupada por el orden constitucional en nuestro país. La Constitución es lo más sagrado que tenemos. Sin embargo, hay algunos candidatos que pretenden pararse por encima de ella en su carrera por ver quién es el más extremista. La Constitución establece como objetivo irrenunciable del pueblo argentino la recuperación y el ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas. Sin embargo, Milei y Bullrich parece que están dispuestos a entregarlas. Con Sergio Massa nunca vamos a entregar ni la memoria de nuestros combatientes, ni la sangre de nuestros caídos, ni la soberanía sobre nuestras islas. La Constitución también condena la tortura, la desaparición forzada y el genocidio. Sin embargo, Milei y Bullrich impulsan una amnistía para liberar a los represores de la dictadura y suspender los juicios por delitos de lesa humanidad. Nosotros siempre vamos a defender la democracia y los derechos humanos, hoy más que nunca. Gracias, Gabriela. En tercer lugar, vamos a escuchar ahora a Luis Picat, que es el representante de Juntos por el Cambio. Tiempo. Hola, buenas tardes. Soy productor agropecuario, fui presidente de la Rural de Jesús María y actualmente intendente de esa ciudad. En ninguno de los dos cargos he elegido ir por una reelección. Creo en la democracia, creo en las instituciones, creo en la República y en la división de poderes. Cuando esté en el Congreso voy a impulsar que se eliminen de una vez por todas las elecciones indefinidas. También, desde Jesús María, con el modelo de gestión D, vamos a eliminar la posibilidad que cualquier funcionario político puede usar tus fondos para autoreferenciarse. También vamos a hacer un gasto de estas elecciones que la verdad, que su forma de realizarse hace gastos extremos. Por eso vamos a impulsar una boleta única, tal cual la tiene Santa Fe y Mendoza, donde funcionan bien. También, Patricia dijo, no más funcionarios con privilegios, funcionarios sin privilegios y sin prebendas. Y la Constitución va a ser la base para garantizar las libertades y los derechos, sobre todo el derecho a la propiedad. Muchas gracias, Luis. El turno es ahora de María Celeste Ponce, de La Libertad Avanza. Tiempo. Buenas tardes. Muchos hablan de que venimos a quitar derechos. ¿De qué derechos nos estarán hablando? Cuando más de la mitad de los niños están muriéndose de hambre o comiendo de la basura. Cuando este gobierno y compañía vienen arruinando la educación, la salud y demás. Además, la Constitución Nacional es la garantía de cada individuo frente a todo el aparato estatal. Nosotros los liberales somos fervientes defensores de las libertades individuales, por ende de la Constitución. La pandemia dejó en evidencia el avasallamiento por parte del Estado de todos los gobernantes frente a los individuos. Nos dejaron fundir, no nos dejaban salir y encima dejaron que se murieran más de 100.000 personas, las cuales son responsables ellos. Y tampoco nos dejaban despedir a los seres queridos, como el caso de Solange Mousse, por ejemplo. Básicamente nos deshumanizaron y nos hablan de derechos. Por eso nosotros proponemos que se respete en primera instancia la Constitución y un Estado más chico. Y por supuesto, que el individuo tenga la libertad para poder desarrollarse. Gracias María Celeste. Gracias María Celeste. Para terminar esta ronda entonces, Carlos Gutiérrez de Hacemos por Nuestro País. Tiempo. Muy buenas tardes. La maldita grieta, como nosotros le decimos, ha significado un daño enorme a la institucionalidad argentina. ¿Por qué? ¿Qué significa la grieta? Algunos dicen, son las diferencias. No, no son las diferencias. Son las diferencias transformadas en un campo de batalla entre, en este caso, el kirchnerismo y Juntos por el Cambio. Donde lo único que han hecho en los últimos 20 años es mirarse el ombligo, está entrar en la rosca política y no solucionarle los problemas a la gente. Estamos cansados de pelea los argentinos. Si no tenemos consenso, queridos cordobeses, no vamos a encontrar la puerta de salida a la tremenda crisis que nos agobia. Con Córdoba pudimos, pudimos porque no dejamos entrar la grieta y además porque acuñamos dos palabras fundamentales, previsibilidad y confianza, que pasaron a ser parte de la vida cotidiana de todos los cordobeses. Eso baja la conflictividad social. No hay recetas mágicas. Hay que volver a un país normal, como dice Chiaretti. ¿Cómo lo vamos a hacer? Evidentemente no con los que hasta aquí nos trajeron. Sí con aquellos que saben cómo hacerlo. Y con diputados como nosotros, que nunca hemos entrado ni entraremos en la grieta. Muchas gracias, Carlos. Han completado esta primera ronda. Los felicitamos. Han respetado los tiempos. Le decimos a la gente que los tiempos, la dinámica, el sorteo, las temáticas, fueron acordados previamente con las cinco fuerzas que participan. Vamos a pasar ahora a la segunda ronda, la ronda donde tienen 50 segundos cada uno para completar una idea, responder si se sintieron aludidos por otro, pedir precisiones a alguno de sus pares. Va a abrir esta ronda Liliana Olivero del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. Adelante. Mira, te quiero contar que los cuatro candidatos que se presentan ahora en estas elecciones son los dignos representantes del Fondo Monetario Internacional y el Poder Económico. Para aquellos que niegan la historia, quiero ratificar que hubo 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, que fue genocidio, que no aceptamos el negacionismo, que lo llevan en todos lados, negar el derecho de las mujeres. Por eso vamos a ir a defender en las calles y en el Congreso por la memoria de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos presentes. Gracias Liliana. Sigue ahora Gabriela Esteves de Unión por la Patria. La Constitución exige una justicia eficaz. Sin embargo, el sistema tarda tres años en ordenar la detención de un violador y cinco años en condenarlo. Uno de cada diez abusadores de niñas, niñas y adolescentes es condenado. Nosotros lo que queremos es que haya una justicia eficaz, que tenga en cuenta que un trabajador no puede esperar siete años para poder cobrar una indemnización. Y una familia no puede esperar cinco años para que le salga una adopción, como me pasó a mí con mi hijo. Con Sergio Massa vamos a descentralizar el sistema de justicia para que jueces y fiscales dejen de estar en la comodidad del Palacio de Justicia y estén presentes en cada barrio en una unidad judicial. Además, vamos a impulsar que el Consejo de la Magistratura evalúe a jueces y fiscales por cuánto tardan en detener y en condenar a los delincuentes. Muchas gracias, el tiempo cumplido. El turno ahora de Luis Picat de Juntos por el Cambio. Somos tres las fuerzas realmente que tenemos posibilidad de empezar a gobernar a partir del 10 de diciembre. Pero hay dos fuerzas que representan el populismo. Uno vino avalzallando la República durante estos 20 años. Otro quiere destruir el Congreso y el Banco Central. Los dos son violentos. Ninguno acepta diferencias. Los dos son totalitarios. Ahora, ninguno ha hablado de corrupción. Nosotros sí hemos denunciado. A De Vido, a Cristina, a Jaime, a Isabel Rualde. Nosotros sí te vamos a defender. Nosotros vamos a cuidar la democracia. Gracias, Luis. Ahora es el tiempo de María Celeste Ponce de La Libertad. Avanza su tiempo. En primera instancia, me da un poco de gracia que Juntos por el Cambio esté diciendo que hay tres fuerzas cuando en realidad Patricia Bullrich no llegó ni al 17% prácticamente. Así que, bueno, están lejos de ser la tercera fuerza. Y si ella sigue hablando, van a quedar en cuarta, si sigue así. Segundo punto. Quiero decir que no fueron 30.000. Que no somos negacionistas. Los negacionistas, en todo caso, son toda la izquierda, parte del kirchnerismo y parte de Juntos por el Cambio, que evidentemente están tuertos para ver la historia argentina. Y por algo estamos donde estamos. Y por algo hemos llegado donde hemos llegado. Nosotros somos la única fuerza y la primer fuerza posicionada a nivel nacional que va a sacar el país adelante. Y que me pone muy contenta de entender y ver cómo los ciudadanos se dieron cuenta de eso. Gracias, Celeste. Cierra la ronda Carlos Gutiérrez de Hacemos por Nuestro País. La verdadera institucionalidad empieza por casa. En Córdoba tenemos boleta única. La quisimos llevar a la nación. Y allí sí, como experiencia, donde nos pusimos de acuerdo, la pudimos proyectar. El Senado nos frenó esta iniciativa. La mesa provincia-municipio, que funciona en nuestra provincia, le da cabida y discusión por igual a todas las fuerzas políticas. Eso es institucionalidad realmente importante. Ante la institucionalidad del federalismo. ¿Hasta cuándo los diputados de Córdoba no vamos a tener como prioridad, sin perder una visión de país, la defensa de los intereses de nuestra provincia? Y por último, estar planteando en estos momentos realmente otra vez la discusión del negacionismo. No, lo vamos a aclarar más adelante. Bien, muchas gracias, Carlos. Les recordamos que las y los postulantes en este bloque están justamente exponiendo sobre el marco institucional. Vamos a completar ahora la tercera ronda con 50 segundos para cada uno, para responder si se han sentido aludidos, para completar su propuesta o hacer una alusión que consideren pertinente a alguno de los otros participantes. Quien va a abrir esta ronda es Liliana Olivero, del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unida. Adelante. Voy a insistir en esto. Mienten categóricamente los de la libertad que atrasa. No solamente son negacionistas, cuestionan lo que ha quedado claro a nivel mundial de lo que fue la dictadura militar. Por eso no me extraña que una candidata vicepresidente del espacio de ellos se haya juntado con Videla, haya estado al lado de los genocidas y como sobreviviente de la dictadura, vamos a resistir en las calles por la memoria, por la verdad, por la justicia y contra las mentiras que está diciendo la libertad que atrasa. Nada más. Gracias Liliana. Ahora le sigue el turno a Gabriel Esteves de Unión por la Patria. Tiempo. La constitución promueve la paz interior y las relaciones de paz y comercio con el mundo. Sin embargo, sus candidatos viven del conflicto. Schiaretti vive peleando con el gobierno nacional para tapar la inseguridad y la droga que hay en la provincia de Córdoba. Millay vive insultando a periodistas, al Papa, al presidente de Brasil y quiere romper con China las relaciones comerciales por una cuestión ideológica. Y Bullrich no sabe ya con quién más pelear para intentar ganar un poco de protagonismo. China y Brasil son los principales destinos de nuestra producción agrícola y automotriz. Romper con China y con Brasil es fatal para la industria y para el campo de la provincia de Córdoba. Nosotros apostamos una integración inteligente con el mundo y lo promovemos a través de las leyes que presentamos en el Congreso. Gracias Gabriel. El turno ahora de Luis Picat de Juntos por el Cambio. Debo decir que me siento muy orgulloso de pertenecer a Cambiemos. Es un espacio que te permite participar, debatir, te escucha. Soy nuevo en este espacio, pero hace mucho que venimos construyendo. Ahora, ¿quién te defendió en el Congreso? Si no hubieras estado Cambiemos. El kirchnerismo se lleva del Poder Judicial. El kirchnerismo te aumentaba los impuestos. El kirchnerismo te decía, expropiese. ¿Y a dónde hubieran ido las retenciones? Gracias que existe Cambiemos. Bien, gracias Luis Picat. Sigue el turno de María Celeste Ponce de La Libertad Avanza. Me llama la atención cómo la diputada Esteves dice que nosotros somos los agresivos, los que no respetamos la Constitución. Cuando ustedes en plena pandemia tenían al diputeta, que lindo respeto que le tenían a la población mientras la gente se estaba muriendo. Ni hablar de Isaurralde, ni hablar de todas las cuestiones que no me alcanzaría el tiempo para enumerar. Así que yo diría que, y sumado a la situación del país, yo diría que me llamaría más al silencio antes de hablar de si Javier en algún momento tuvo una cuestión, un comentario desafortunado con el Papa, siendo que él ya pidió disculpas. Y con respecto a la memoria, verdad y justicia, sin memoria y sin reconocer la verdad completa de la historia, no vamos a tener nunca justicia. Así que basta de hipocresía. Igual el tema no está centrado en eso, sino en la actualidad. Gracias Celeste. Cierra la ronda Carlos Gutiérrez de Hacemos por Nuestro País. Adelante. Miren, conocí a mis hijos cuando tenían cinco años. Cinco años son los que estuve preso, por eso fue esto así. Todo el sufrimiento de aquella época que compartimos con miles y miles de compañeros me llevaron a reflexionar, primero a hacer las autocríticas que correspondía hacer en términos políticos, pero en términos estrictamente humanos, a saber que el logro del nunca más iba a ser posible si nos apropiábamos toda la sociedad, no si a algunos se lo querían como quisieron llevárselo a la casa para hacer ideologismos y otros para negarlos. En cuanto a lo que dice la diputada Esteve respecto de la Nación, tal vez nosotros pelearíamos menos con la Nación, si ella que es diputada por Córdoba nos ayudara un poco más. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Carlos. Bueno, Florencia, finalizamos aquí el primer bloque. Enseguida vamos a continuar con un segundo bloque donde el tema va a ser la relación Nación-Provincia. Muy interesante. ¡Gracias! 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 Bueno, le recordamos que el próximo 22 de octubre, aparte de elegir presidente y vice de la Nación, también se renueva parcialmente la Cámara de Diputados de la Nación. Nueve, concretamente, son los diputados que le corresponden a Córdoba que van a ir a esa elección y según como salga, van a entrar algunos de los que están aquí representados en este debate. Por eso les agradecemos a cada uno de los candidatos que se hayan prestado justamente para esta exposición de ideas. Así es. Y vamos a entrar en este segundo bloque dedicado al tema relación Nación-Provincias. Una temática que incluye tópicos como la coparticipación federal, las obras públicas, la coordinación sanitaria y de seguridad, la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Vamos a empezar con la primera ronda en la que cada uno tiene un minuto veinte segundos para hacer su primera exposición. Va a ser en el orden en el que lo determinó el sorteo que realizamos momentos antes de empezar el programa. Quien abre esta ronda es el candidato Carlos Gutiérrez de Hacemos por Nuestro País. Adelante. Es hora de construir verdaderamente una república federal donde no haya ciudadanos de primera y de segunda. El modelo de la república de Lamba, del puerto, está totalmente agotado. ¿Por qué tenemos que seguir pagando nosotros con todos los recursos que ponemos las provincias productoras del interior, de la luz, el agua, los combustibles, el transporte más barato para ellos? Uno ve cómo las diferencias vuelan de un lado al otro de la grieta. Ahora, en el momento de discutir los privilegios de Lamba, allí están todos de acuerdo. A pesar de eso, de la discriminación, Córdoba pudo desarrollar un programa de obra pública a través del más importante de toda la historia de nuestra provincia por ocho mil cien millones de dólares. Ahí están los gasoductos. Allí está la circunvalación. Ahí están las rutas turísticas. Ahí están las escuelas pro y la fibra óptica. Cuando planteamos que hay que bajar las tensiones, nos dicen que no se puede. Cuando planteamos que hay que repartir equitativamente los fondos del transporte, nos dicen que no se puede. Cuando decimos que hay que tratar por igual dentro de Camesa a las provincias que tienen ingentes deudas con la misma, nos dicen que no se puede. Pues bien, si lo pudimos hacer en Córdoba y por el apoyo del Congreso, lo vamos a poder hacer a nivel nacional. Gracias, Carlos. Es el turno ahora de Liliana Olivero, del Frente de Izquierda, de los Trabajadores y Unidad. Adelante. Bueno, ustedes van a escuchar en este debate que todos y todas que quieren ir al Congreso te van a defender. Si sos laburante, jubilado, una mujer precarizada, te cuento que es mentira. Primero porque no lo han hecho, y son diputados algunos, y no lo van a hacer. Porque van al Congreso a levantar la mano de yeso para votar el presupuesto de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Y ya lo vimos. Van por la disminución de las retenciones, como hicieron con las automotrices. Y por otro lado, van por los derechos nuestros, por los tuyos, por la reforma laboral, que todos van a llevar adelante, porque le quieren hacer pagar la crisis a los laburantes y a los sectores populares. Gracias, Liliana. Sigue ahora Gabriela Esteves, de Unión por la Patria. Adelante. Con Sergio Massa al frente, llevamos adelante un plan federal de obras con más de 600 obras en la provincia de Córdoba. Por ejemplo, la autopista San Francisco Córdoba, que ya tiene dos de los cuatro tramos que le corresponden al Gobierno Nacional terminados y los otros dos en ejecución. O por ejemplo, la autopista San Francisco Río Cuarto, que ya tiene un avance del 50% y que con los 300 kilómetros proyectados es una de las obras viales más importantes del país. Estas obras fueron paralizadas durante el gobierno de Macri y Bullrich, mientras el gobernador Schiaretti guardaba silencio. Fuimos nosotros quienes las pusimos en marcha. También construimos hospitales, como el de Córdoba Capital, Mina Clavero, Malvinas Argentinas, Estación General Paz, Santa María de Punilla y Santa Rosa de Calamuchita. Y ampliamos los hospitales de San Carlos Minas y de Brinkman. Además, entregamos 10.000 viviendas del Plan Federal Casa Propia en la provincia de Córdoba. Y estamos construyendo otras 5.000 viviendas más. La provincia de Córdoba es la segunda provincia del país donde más viviendas construyó el Gobierno Nacional. Porque amamos Córdoba, porque apostamos en Córdoba y creemos en Córdoba. Bueno, gracias Gabriela. Es el turno de Luis Picat de Juntos por el Cambio. Tiempo. No tuve la oportunidad de gobernar en el 2015, pero me pregunto, ¿conjuntos por el cambio, a Córdoba le fue mal? Nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a estar cerca de Córdoba, como lo hizo Macri. En ese momento se abrió FADEA, empezaron a construir aviones. El hub de Pajas Blancas empezó a recibir millones de pasajeros y turistas. Se construyeron aproximadamente 2.700 kilómetros de ruta. Y ni hablar que se le devolvió los fondos para que puedan pagar a los jubilados. En materia de seguridad, 10.000 kilos de droga atacando el narcotráfico aquí en Córdoba. La verdad que, conjunto por el cambio, no creo que le haya ido tan mal. A los empresarios que conozco han podido abrir el mercado a Córdoba hacia el exterior. Con China, con Singapur, con África, con Europa. Comercializamos con todo el mundo. Hoy no lo podemos hacer. Están cerrados todos los mercados. Por eso te digo que el federalismo conjunto por el cambio existe. Muchas gracias, Luis. Cierra la ronda. María Celeste Ponce de La Libertad Avanza. Adelante. Nosotros como liberales entendemos y sabemos que la obra pública es básicamente la herramienta por excelencia de los políticos para robarnos. Escucho acá hablar a muchos que ya están en la política desde hace un tiempo y dicen hicimos, dimos, hacemos con la nuestra. Esa es la realidad. Y eso es lo que nosotros, como ciudadanos, y todos los que nos han elegido, ya lo saben y se dieron cuenta. Por eso nosotros vamos a apostar a una obra pública con un sistema a la chilena, con incentivos a la Suiza y, por supuesto, con una cláusula de salida a la peruana. Con respecto a la seguridad y al narcotráfico, es uno de los temas primordiales. Pero bueno, hoy en la actualidad ni siquiera pueden ser capaces el Estado de protegernos con un simple robo por un celular. Imagínense si van a poder hablar de luchar contra el narcotráfico. Nos mienten en la cara permanentemente. Esa es la realidad. Así que nosotros lo que proponemos en primera instancia es respaldar, por supuesto, a la policía. Para darle un buen equipamiento y que de esa forma empecemos a hacer, con una buena estrategia, la lucha contra el narcotráfico real y no la que nos vienen vendiendo. Bien, María Saliste, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con el orden mismo del sorteo. Vamos a la segunda ronda de exposiciones y respuesta y cada candidato tiene 50 segundos. Comenzando con Carlos Gutiérrez de Hacemos por Nuestro País. Tiempo. Escuchar una vez más que el gobierno kirchnerista, incluso los cuatro años del gobierno de Macri, completaron, hicieron las obras que se mencionaron aquí en Córdoba y muchas otras tantas que no han sido mencionadas, es una burda mentira. La autopista Córdoba-San Francisco, los dos tramos que se hicieron son los que teníamos a cargo los cordobeses y con nuestros propios recursos los hicimos. Que a mí me explique por qué en mi departamento una obra promocionada tanto por el gobierno nacional como es la autovía entre Río Cuarta y Holmberg está abandonado, generando una serie de accidentes y de dificultades. ¿De dónde sacamos esta locura de que hemos cumplido con las obras para Córdoba? Muchas gracias, Carlos. Continúa la ronda Liliana Olivero de Fit Unidad. Bueno, creo que quienes están acá y están en el Congreso hicieron mal los deberes. En un país donde hay 20 millones de pobres no han puesto el foco para resolver los males sociales. Hay que invertir las prioridades, suspender los pagos de la deuda, invertir en la obra pública, en escuelas, en hospitales, en viviendas que nos faltan. Por eso queremos ser diputados y llevar la voz tuya de los que no tienen voz y llenar de bancas el Congreso de la Nación para pelear por tus reclamos también. Gracias, Liliana. Ahora es el turno de Gabriel Esteves, de Unión por la Patria. Tiempo. Mientras Milay quiere eliminar el Ministerio de Obras Públicas, con Sergio Massa seguimos apostando al país que amamos, construyendo obras de infraestructura estratégica en términos energéticos, como el gasoducto norte, con una inversión de 800 millones de dólares y la creación de 15.000 nuevos puestos de trabajo acá, en la provincia de Córdoba. Esta obra nos va a permitir reducir un 30% el costo de gas en red para los usuarios y además ahorrar 2.400 millones de dólares en importaciones de energía en tan solo un año. En resumen, más dólares para nuestra economía, más y mejor trabajo para los cordobeses y gas más barato para las familias y las industrias de Córdoba. Y solamente te quiero contar un último detalle. Esto se pudo hacer gracias a la ley del aporte extraordinario a las grandes fortunas, que los diputados de Bullrich votaron en contra. Muchas gracias, Gabriela. El turno ahora de Luis Picat, de Juntos por el Cambio. Tiempo. Patricia es la única que ha recorrido todo el país. Ya van cuatro veces. Y lo dijo en el debate anterior. Ella va a gobernar para el interior. Y se acaban los privilegios en el AMBA. Se acaban los privilegios para las provincias con transferencias discrecionales. Esas transferencias solamente se van a poder usar para educación, salud y trabajo. Deberá haber un nuevo pacto federal, fiscal y político. Fiscal donde las provincias disminuyan sus ingresos brutos. Aquí en Córdoba, el más grande de todos. Que también disminuyan la estructura política. Y a partir de ahora, las provincias planeras se van a tener que transformar en provincias productivas. Gracias, Luis. Para terminar esta ronda, María Celeste Ponce, de La Libertad Avanza. Tiempo. Me llama la atención cómo Juntos por el Cambio nos imita o nos copia permanentemente todos los proyectos que tenemos nosotros. Desde la quita de impuestos, porque la verdad que pusimos nosotros en agenda eso. Hasta ahora, bueno, me desayuno el tema también de que primero Patricia en uno de los debates había dicho de los vouchers, había criticado. Y hace ahora, con respecto a la salud, algo muy similar a lo que vamos a hacer nosotros. Ahora me entero, cuando hablamos de dolarización, también hablan de bimonetarismo, típico de totalitarios. Porque sí te quieren imponer ellos, recién me dijo totalitaria a mí. Cuando en realidad son ellos los que te quieren imponer en qué moneda trabajar y no. Y por otro lado, la diputada Esteves hablando de cómo aman el país. El país que en realidad deberían estar ahora ellos haciendo algo y no se ve absolutamente nada. La verdad es indignante cómo nos toman el pelo. Muchas gracias, Celeste. Vamos a pasar ahora a la tercera ronda. Nuevamente, 50 segundos para cada uno de los candidatos para responder lo dicho en la anterior o profundizar su propuesta. Quien abre esta ronda es Carlos Gutiérrez de Hacemos por Nuestro País. Adelante. Menos mal que se despertaron del gobierno quinerista y construyeron esos 500 kilómetros del gasoducto Carlos Quiner. Y si van a tener impacto en nuestra provincia de Córdoba, como aquí se mencionaba, ha sido porque Córdoba, con sus propios recursos, realizó 3.100 kilómetros de gasoductos troncales. Vuelvo a decir, en un costo de 900 millones de dólares que costeamos nosotros solamente los cordobeses. Y respecto del tema del narcotráfico, la nación ha dejado solas a las provincias. Y esto hay que dejarlo absolutamente claro. Tenemos que sancionar en el Congreso una ley de derribo que evite que las fronteas sean un verdadero queso grullero. Gracias, Carlos. Es el turno ahora de Liliana Olivero, del Frente de Izquierda Unidad. Tiempo. Bueno, parece que acá quieren llevar el modelo cordobés y no se han enterado que la educación está en crisis, la salud en terapia intensiva. Tuvimos que ir a acompañar a las y los docentes con la comunidad educativa para, en el Colegio Carbó, en el Garzón Agulla, dos de una tanda enorme donde se caen los techos. Por lo tanto, esto muestra que de los problemas tuyos que están en agenda todo el tiempo, esta gente no habla para nada. Por eso, queremos instalar y hacer consciente que todo lo que te dicen acá son mentiras porque no lo hicieron y no lo van a hacer. Gracias, Liliana. El turno ahora de Gabriela Esteves, de Unión por la Patria. Tiempo. El federalismo es un compromiso del que podemos dar fe con nuestras acciones. El año pasado, la provincia de Córdoba recibió un 9% más por coparticipación en términos reales que en el 2019 con Mauricio Macri. Además, enviamos un proyecto al Congreso para coparticipar el impuesto al cheque y el impuesto país, con el fin de compensar la eliminación de ganancias y aumentar las transferencias de recursos para las provincias. Mientras Esquiaretti se queda con parte de la coparticipación que debe ir a los municipios, y mi ley, ¿te plantea eliminarla? Sergio Massa va a convocar a un nuevo pacto fiscal, a un nuevo pacto federal, perdón, en el que las provincias cada vez tengan más recursos para su desarrollo y dependan menos del Estado Nacional. Gracias, Gabriel. Es el turno ahora de Luis Picat, de Juntos por el Cambio. Tiempo. En seguridad, no cabe dudas que Patricia Bullrich es la que más experiencia tiene, con una excelente gestión en el Ministerio de Seguridad. Fue la que equipó a la Fuerza de Seguridad con chalecos y balas porque no tenían cuando llegó la gestión. Nunca abandonaremos Córdoba. Gendarmería estará al lado de los intendentes y de los gobernadores que lo precisen. Patricia Bullrich nunca abandonará a las fuerzas. Lo hizo al lado de Chocobar y también en el caso Maldonado. Pero también estaremos atacando la corrupción y el narcotráfico. Y así propone Patricia una cárcel de máxima seguridad para este tipo de delitos. Gracias, Luis. Cierra la ronda María Celeste Ponce de La Libertad Avanza. Adelante. Nosotros proponemos básicamente que la seguridad hoy en día es uno de los temas primordiales que tenemos que trabajar. Y de hecho tenemos al frente a nuestra vicepresidente que va a estar a cargo de ello. A diferencia de lo que venimos viviendo, la figura de vicepresidente por primera vez en la historia va a tomar relevancia. Y Victoria está totalmente preparada para hacer el trabajo. Respecto al narcotráfico, como lo dije anteriormente, basta decir que nuestro proyecto es básicamente empezar a controlar sobre todo los límites provinciales. Y también el espacio aéreo con regales y un personal calificado. Como lo dije anteriormente, la policía y todas las fuerzas están totalmente desarmadas. Y ahí es donde vamos a hacer el foco. Bueno, gracias María Celeste. Y en realidad gracias a todos, hay que decirlo, porque acá llegamos al final del segundo bloque. Y digo gracias porque han respetado los tiempos. Eso ayuda mucho al debate. ¿Qué es lo que sigue? Perfecto el comportamiento. Coincido, Lalo. En el próximo bloque vamos a escucharlos hablar sobre modelo económico. La economía, un tema central. Ya venimos. Continuamos en este debate 20-23. Escuchando a quienes encabezan las listas de diputados y diputadas nacionales que compiten en la elección del 22 de octubre. Y hay que recordar que esta elección, la legislativa, queda resuelta en esa fecha. No tiene posibilidad de balotas a diferencia de la elección presidencial. Bien, el eje temático de este tercer bloque es el modelo económico. Bueno, tema amplio si los hay. Pero básicamente van a hablar de la propuesta productiva, el futuro del empleo, las políticas fiscal y monetaria. Córdoba y Argentina ante el contexto mundial son algunos de los ítems que van a desarrollar ahora. Quien va a abrir esta ronda siguiendo el sorteo realizado previamente es María Celeste Ponce de La Libertad Avanza. Tiempo. El gobierno entregará su mandato con una pobreza del 42%. Dos de cada tres niños no se alimentan y vamos a seguir cada vez peor. Nuestra moneda no vale nada porque no es que el dólar sube, es nuestra moneda la que se devalúa. Y eso es producto del Banco Central y la emisión permanente que tenemos. Es por eso que nosotros entendemos que la solución no va a seguir siendo ajustar al sector privado, al sector que produce. Sino que por primera vez en la historia de Argentina sea el sector público al que realmente se le realice el ajuste. Por eso tenemos la necesidad de hacer un gran achicamiento al gasto público, a reducir al déficit fiscal y por supuesto detener la emisión monetaria. A esto se le suma la problemática del mercado laboral. Tener básicamente un trabajo, digamos, que sea digno, un trabajo que esté dentro de lo que es formal, la formalidad, es cada vez más difícil. Y el Estado no para de ponerle el pie en la cabeza, como dije anteriormente, a las pymes, a los que producimos y a los trabajadores. Gracias María Celeste. El próximo minuto, 20 segundos, es para Carlos Gutiérrez de Hacemos por Nuestro País. Es cierto, necesitamos un plan económico serio y no como esto que nos ofrece todos los días el candidato y a la vez ministro de Economía Sergio Massa. Necesitamos eliminar cepos, necesitamos un tipo de cambio libre, un tipo de cambio comercial transitorio, como ha planteado Esquiareti, para evitar fogonazos hiperinflacionarios. Necesitamos un banco central independiente en manos de la oposición, sí, ¿por qué no? Y necesitamos bajar la evasión. Pero hay un hilo conductor desde hace décadas en la República Argentina que es el déficit fiscal. Si Argentina sigue gastando más de lo que la ingresa, nunca vamos a resolver el problema económico en nuestro país. Y respecto de estos ingresos que necesitamos, ¿cómo puede ser que sigamos penalizando al campo una de las fuentes fundamentales del ingreso de divisas con las retenciones agropecuarias que no las tiene ningún país en el mundo y mucho menos quienes nos rodean y sin embargo no tienen los problemas fiscales que tiene Argentina? ¿Cómo no vamos a poder amigar una minería con el cuidado del megaambiente con toda la potencialidad que tenemos? ¿Cómo no le vamos a dar realmente paso a las energías, a las energías renovables, a la industria del conocimiento? ¿Cómo se hace esto y con los que saben? Muchas gracias, Carlos. El turno ahora de Liliana Olivero, de Frente de Izquierda y de Trabajadores, Unidad. Adelante. Si vos prestaste atención, acá se acabó la grieta. Acá lo que queda claro es que no hablan del problema fundamental que tiene que ver con el sometimiento al FMI. Por eso, nosotros decimos de hacer lo opuesto. Vamos a tomar lo que dijo Miriam Bregman en el debate. Tenemos que sacarnos de encima la bota del fondo. Dejar de pagar la estafa de la deuda que tomó Macri y que el peronismo, el kirchnerismo, paga sin chistar. Y a partir de ahí, implementar un plan económico, obrero, popular, alternativo, que parta de aumentar salarios, jubilaciones, indexados mensualmente. Eliminar el IVA definitivamente de los productos de la canasta alimentaria. Llevar adelante una reforma tributaria donde pague más el que más tiene. Llevar adelante una reforma para cobrarles impuestos a aquellos grandes poderosos que hacen fortunas y ganancias de tu esfuerzo. 500.000 viviendas para poder llevar adelante el empleo genuino. Y por supuesto, nacionalizar la banca y el comercio exterior. Para terminar con la fuga de capitales. Gracias Liliana. Sigue el turno de Gabriela Esteves de Unión por la Patria. Tiempo. La desocupación del segundo trimestre fue de 6,2. La más baja para este periodo desde el 2015. Lo conseguimos a pesar de la deuda más grande de la historia contraída con el FMI por Mauricio Macri. A pesar de la pandemia, a pesar de la sequía y a pesar de la guerra. Sin embargo, los salarios se vieron afectados por la devaluación que nos impulsó el FMI. Por esta razón, Sergio Massa tomó una serie de medidas para fortalecer el ingreso de las familias argentinas. En primer lugar, el bono o refuerzo para trabajadores formales del sector público y del sector privado. Trabajadoras de casas particulares, trabajadores informales, jubilados y pensionados. Y titulares de las prestaciones de desempleo, potenciar trabajo y tarjeta alimentar. En segundo lugar, el congelamiento de precios de los combustibles y de las cuotas de la medicina prepaga. Y en tercer lugar, las medidas de alivio fiscal, como la devolución del 21% de IVA para los trabajadores de los productos de la canasta básica alimentaria. Y la eliminación del impuesto a las ganancias. En la provincia de Córdoba, esa medida afectó a 50.000 trabajadores y trabajadoras. Desde esta medida, 50.000 trabajadores y trabajadoras de la provincia van a dejar de pagar el impuesto a las ganancias. Los diputados de Bullrich y de Schiaretti votaron en contra. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Quien cierra la ronda es Luis Picat, postulante de Juntos por el Cambio. Adelante. La mejor política de empleo es producir. La mejor política para producir es que el Estado deje de intervenir. A mí no me la van a contar. Yo todos los meses, 200 formularios 931 tengo que depositar. A veces la estamos peleando todos los días. Un día te dejan exportar, otro día no. Un día te dejan importar, otro día no. Esta situación le pasa a cada una de las empresas de Córdoba. Al que exporta alfalfo en Calchín, al que hace maquinaria en Monte Maíz. Córdoba tiene todo. Pero la verdad que con este gobierno es la nada misma. El quinaerismo nos saqueó 60 mil millones de dólares durante 20 años. ¿Qué hicieron con ese dinero? Con masa todos los días te cambian las reglas de juego. Con Patricia las reglas de juego van a ser claras. Cero retenciones, cero restricciones de las exportaciones. Un solo tipo de cambio único. La previsibilidad viene de la mano de políticas concretas, claras, responsables y verdaderas. Bueno, muchas gracias Luis. Siguiendo con el mismo orden en que han expuesto cada uno. Ahora vamos a la segunda ronda. En la que cada postulante va a tener menos tiempo. 50 segundos en este caso. Donde pueden profundizar la propuesta. Por un lado, pueden responder afirmaciones. O también requerir precisiones de otros de los postulantes. Arranca la ronda. María Celeste Ponce de La Libertad Avanza. Bien, como lo había dicho anteriormente. El mercado laboral es muy complejo. Y cada vez está más difícil. Es por eso que nosotros queremos trabajar y profundizar en eso. También en una gran reforma laboral. Y tenemos también la oportunidad de hacer historia y estabilizar la Argentina. E implementar la libre competencia de moneda. Que al fin de cuentas va a terminar siendo la dolarización. Porque lo cierto es que ya estamos dolarizados de facto. Independientemente de que muchas de las fuerzas cuestionen esa situación. Esa es la realidad del argentino. Porque nuestra moneda ya está totalmente devaluada. Y cada vez lo está más. Muchas gracias Celeste. El turno ahora de Carlos Gutiérrez de Hacemos por Nuestro País. Tiempo. Algunos plantean que bajar el gasto público contradice el seguir con esta fiesta electoralista a lo que Massa nos tiene acostumbrados. Y deja de ponerle dinero en un bolsillo para sacárselo por otro a los trabajadores y sobre todo a los sectores más perjudicados. Realmente, si nosotros pensamos que con la sola superposición de funciones del Estado Nacional, Provincial y Municipal, que es el modelo que el kirchnerismo lleva adelante y que tampoco modificó Macri, no podemos abarcar prácticamente el 14% del PBI para achicar el gasto público, no sabemos de lo que estamos hablando. Gracias Carlos. Sigue Liliana Olivero del Frente de Izquierda Unidad. Tu tiempo. Vieron, acá confiesan lo que van a hacer en el Congreso y yo te acabo de decir, vienen por tus derechos, vienen para quitarte las vacaciones, vienen para reducirte el salario, vienen para desestructurar justamente aún más todo lo que hizo el gobierno actual. ¿Han escuchado si algunos de ellos hablaron del cáncer que hay en este país? Que es pagar la deuda externa, usurera, fraudulenta, con menos salud, con menos educación, con menos vivienda. Ahí está la plata. Y de eso esta gente no habla. Y ese es el problema fundamental que hay que resolver. Para terminar con la fuga de capitales, para terminar con la especulación del dólar. Entonces, escuchá bien lo que proponen. Gracias. Liliana, el turno ahora de Gabriela Esteves de Unión por la Patria. Adelante. Creemos en un Estado que apoya a los que invierten en su país. Por esa razón, Sergio Massa tomó una serie de medidas para fortalecer al campo, a la industria y al turismo y aumentar las exportaciones con valor agregado para recuperar el crecimiento con equilibrio fiscal. En primer lugar, las medidas de alivio tributario para las pymes, que incluyen facilidades de pago para deudas impositivas, aduaneras y con la seguridad social. En segundo lugar, la eliminación de las retenciones para el sector lácteo y para las economías regionales, como la del Maní, en la provincia de Córdoba. Y en tercer lugar, el lanzamiento de Previa G5 y la liberación de las importaciones para pymes de carácter industrial. Ellos te prometen, nosotros cumplimos. Gracias, Gabriela. Luis Picate, Juntos por el Cambio. Tiempo. La verdad que no quiero ver más tambos que se cierran, más establecimientos ganaderos que desaparecen. Queremos que vos produzcas, tranquilos, que no esté el Estado encima tuyo. Por eso te propongo, primero, eliminar la industria del juicio laboral, donde la verdad, los que más ganan son los abogados y los que más pierden son los empleados. Y ni hablar los empresarios. Segundo, con créditos que te permitan trabajar. Créditos como la ley de Iguazan. Tercero, cumpliendo con los compromisos, no como este gobierno que no está pagando los proveedores del exterior, que no está pagando los proveedores internos. Un país con orden, responsable, abierto a todo el mundo. No más corrupción ni coimas en la aduana. No más coimas que tengas que pagar para que te dejen y te liberen tu producto. Muchas gracias, Luis. Con él completamos la segunda ronda de este bloque. Vamos a pasar ahora a la tercera y última. Tienen también 50 segundos cada uno para responder lo dicho, para profundizar su propuesta, lo que prefieran. Quien abre la ronda es María Celeste Ponce, de La Libertad Avanza. Tiempo. La verdad es que no estoy acostumbrada a golpear a un esqueleto político como es la izquierda. Pero ya me veo en la obligación de hacerlo. Básicamente son los Peter Pan de la política. No maduran más. No entienden que el socialismo no funcionó en ningún lugar del mundo y que lo único que hizo en los lugares que está es básicamente tener a la gente muerta de hambre. Esa es la realidad. Pero bueno, se ve que no entienden eso. Se llaman los defensores de los trabajadores y lo único que generan es pobreza. Nada más. Gracias, María Celeste. Sigue Carlos Gutiérrez. Hacemos por nuestro país. Tiempo. Sergio Massa cree que los productores agropecuarios cordobeses y los cordobeses en general somos tontos. Cree que porque después de tantos años toma la medida respecto de la economía regional, del maní que nosotros propusimos y luchamos para que se obtuviera, más lo que significa el desaguisado que ha producido en lo que hace a la industria lechera, las medidas que ha tomado, con eso está cubierto lo que nosotros planteamos que es necesario hacer. Miren, de mi departamento, Río Cuarto, 334 millones de dólares se van por año. ¿Saben cuánto es la inversión en cuatro años que el kirchnerismo ha planteado sin terminar? 27 millones de dólares. Saquen ustedes las conclusiones. Gracias, Carlos. Continúa ahora Liliana Olivero del FIT Unidad. Adelante. Mira, la verdad que efectivamente nunca gobernamos y hoy en el mundo no hay ningún país socialista. Queremos un gobierno de las y los laburantes con la izquierda justamente para cambiar y exterminar el sistema capitalista que esta mujer defiende a rajatabla con un modelo fracasado de Menem y Cavallo que justamente llevaron al hambre al pueblo argentino. La libertad que atrasa del gatito mimoso de mi ley es el que quiere ir por tus derechos, por las jubilaciones, por la falta de vivienda. Lleva un proyecto que no solamente le quieren ajustar al pueblo trabajador, nos quieren llevar a la esclavitud. No se los vamos a permitir. Vamos a estar en las calles combatiendo la libertad que atrasa. Gracias, Liliana. Es el turno de Gabriel Esteves de Unión por la Patria. Tiempo. Los únicos países que dolarizaron, como propone mi ley, fueron Zimbabue, Ecuador y El Salvador. Y Burrich te propone una economía bimonetaria como la que tienen dos países a los que critica siempre, Cuba y Venezuela. Nosotros apostamos a incrementar las exportaciones con valor agregado para fortalecer las reservas y el peso. También seguimos el modelo de Suiza y de Noruega creando, y vamos a crear por ley, una moneda digital argentina acompañada de una ley de blanqueo que permita que aquellos que tengan dinero en el exterior lo traigan. Además, te quiero contar que pronto vamos a tratar en el Congreso Nacional el presupuesto. Sergio Massa envió una separata para que se discuta el recorte de privilegios para determinados sectores con el objetivo de reducir el déficit fiscal. Gracias. Macri, perdón. Me faltan 10 segundos más. Perdón. Dale, te dejamos unos segundos. Sí, sí, por favor. Bullrich, Milley y Schiaretti dijeron que van a votar en contra. Prefieren ajustarte a vos que tocar los privilegios de los poderosos. Perfecto. Saneamos con eso también una interrupción que le habíamos hecho involuntariamente en el primer bloque. Cierra la ronda ahora Luis Picat de Juntos por el Cambio. Tiempo. Bueno, apareció un nuevo enemigo. Antes era Macri, después fue la pandemia, ahora es el FMI. Ocho meses pasaron de este año y más se incrementó en 3 millones los pobres. Va a terminar el año con 200% de inflación. Por una vez, por todas. Háganse cargo, muchachos. Háganse cargo. 60 mil millones de dólares de nuestro bolsillo, del campo, nos sacaron. Y ahí están los pobres que han creado. Carlos Celeste, los invito a que votemos la ley para evitar que haya más retenciones y extracción a nuestra provincia de Córdoba. Bien. Gracias, Luis. Bueno, hemos llegado al final del tercer bloque. ¿Qué sigue? Así es, Lalo. En el próximo, el cuarto bloque, el último bloque temático, vamos a hablar de la situación social. Van a exponer sobre políticas de inclusión. Ya venimos. Bueno, muy bien, Florencia. Seguimos con este debate 2023. Recordamos una iniciativa conjunta de La Voz del Interior con su programa Voz y Voto y el 12. Bien, y en este tramo, en este bloque, los vamos a escuchar hablar sobre seguridad y problemática social, abordando temáticas como políticas de inclusión, de salud, de seguridad y de promoción cultural, el combate de la pobreza, los planes sociales y programas de empleo y la coordinación educativa. En esta primera ronda van a tener un minuto 20 segundos. Quien va a abrir la ronda es Luis Picat de Juntos por el Cambio. Adelante. En 20 años, el kinerismo duplicó el gasto público. Ahora te pregunto, ¿recibís mejores bienes públicos de calidad? ¿Tenés mejor salud? ¿Tenés mejor educación? ¿Tenés mejor seguridad? El combate de la pobreza es a través de la productividad y el crecimiento económico. Ahora, la mejor política de inclusión que combate a cualquier otra política de inclusión es desterrar con la inflación. Es la mejor forma que todos tengan las mismas oportunidades. La salud y la educación van a mejorar con mayores ingresos. En seguridad, ya te conté, Patricia ha hecho la mejor gestión en política de seguridad. La fuerza de seguridad estará en las calles, pero también estarán dando oportunidades a los que ni trabajan ni estudian, ofreciéndoles capacitación de oficios y valores. Y la educación no se negocia con los varales de la vida y las provincias deberán cumplir con la ley. Gracias, Luis. Ahora sigue María Celeste Ponce de La Libertad Avanza. Tiempo. Para hablar de un país serio es necesario tener prioridades. Uno de los ítems de este eje es justamente la promoción cultural y ya me ha pasado que en un debate anterior hablaban justamente de promover la cultura. Y yo me pregunto de qué cultura vamos a hablar cuando los niños se están muriendo de hambre y comen literalmente de un tacho de basura cuando un jubilado se obliga a sí mismo a dormir a las nueve de la noche por una cuestión de decir no quiero sentir hambre. Ese es el país que tenemos. Ese es el país que masa y el kirchnerismo y en parte juntos por el cambio nos han dejado. Dicho esto, si una persona no se alimenta menos va a tener salud, tampoco va a tener educación y consecuentemente tampoco va a estar bien desarrollada para un trabajo. Por eso nosotros vamos a implementar un nuevo ministerio que se llama Capital Humano donde se va a abordar absolutamente todas las facetas. Va a ser una asistencia social nueva, diferente a la que estamos acostumbrados. Se acabó la asistencia esclavizante que el Estado viene proponiendo. Y además de eso, es importante decir y aclarar que esto del Capital Humano está premiado, viene de un premio Nobel de Gary Becker por si lo quieren buscar. Gracias. El turno ahora de Carlos Gutiérrez de Hacemos por Nuestro País. Tiempo. Este sin duda es el bloque más penoso que tenemos que desarrollar. 40% de pobres en la Argentina con esta exclusión social que es la madre según nuestra mirada de la inseguridad. Difícilmente obtengamos en Argentina los guarismos más o menos normales que en esta materia se manejan en los países vecinos. Hay que crecer y para crecer hay que generar más producción y más trabajo y menos subsidios. Esto no nos exime de planificar y ejecutar las políticas de seguridad. Más cantidad y más capacitación del personal. Claro que sí. mejor equipamiento paradigmas del uso de la tecnología al nivel de lo que es el siglo XXI. Una ley de derribo como aquí ya expresamos. La refuncionalización de nuestras fuerzas armadas. El combate al narcotráfico donde la nación que es la principal responsable de esta materia nos ha dejado solo. Es necesario también tener un modelo educativo inclusivo. En definitiva ni mano dura ni mano blanda con la ley en la mano y con el apoyo de las instituciones. Muchas gracias Carlos. Liliana Olivero del Fit Unidad. Tu tiempo. Bueno. El gobierno del Frente de Todos, el gobierno de Juntos por el Cambio y acá en Córdoba también el gobierno de Schiaretti destruyeron el trabajo formal, el salario, la educación, la salud. Creció la marginalidad social que es el cambio, el caldo de cultivo para que efectivamente se instale la inseguridad pero de la mano de aquellos jueces, de aquellos políticos y de aquellos comisarios corruptos. Y encima ahora con la libertad que atrasa vamos a tener un problema mayor para poder estudiar y para poder curarte te vas a tener que poner una barbaridad. Por eso hay que tocar los intereses de los grandes grupos económicos que esta gente no dice nada y tenemos que aumentar el presupuesto para salud, para educación, hay que hacer más escuelas, más hospitales, tenemos que eliminar el subsidio a la educación privada, tenemos que tener docentes que puedan dar clases y que no se les caigan los techos encima. Tenemos que avanzar en hospitales con insumos y con salarios igual a la canasta familiar. Esa es la propuesta que llevamos. Gracias Liliana. Cierra la ronda Gabriela Esteves de Unión por la Patria. Te escuchamos Gabriela. Esquiareti ni siquiera puede controlar sus cárceles donde se instalan call centers tumberos para llevar adelante estafas virtuales. El año pasado los robos en la provincia de Córdoba crecieron un 10% y sabemos que hoy la situación es aún peor. Será por eso que dejaron de publicar los datos oficiales. Milay propone la dolarización que no es más que la invitación para que se instalen en el país los carteles narco porque todos sabemos que en una economía dolarizada no se puede rastrear el dinero sucio de la droga. Bullrich quiere a las fuerzas de seguridad en la calle lo cual es una confesión de su fracaso en la gestión como ministra de seguridad. Sergio Massa es el único candidato realmente preparado para hacerse cargo de la seguridad. Como intendente de Tigre logró bajar un 92% el delito. Vamos a llevar el modelo de Tigre a todos los municipios de más de 50.000 habitantes del país y lo vamos a dotar de presupuesto por ley para que el Estado Nacional pueda financiar la compra de móviles la instalación de cámaras y la instalación también de centros de monitoreo. También vamos a fortalecer las patrullas rurales y vamos a darlo todo para cuidar la vida y la propiedad de todos los argentinos. Bien, muchas gracias Gabriela. Le recordamos que estamos acá en el bloque que tiene que ver con la seguridad y la problemática social. Ahora vienen otros 50 segundos para que cada uno pueda profundizar alguna propuesta que ha hecho o pueda responder a lo que se ha dicho por parte de los otros candidatos. Tenemos en este caso la segunda ronda que arranca con Luis Picat de Juntos por el Cambio. Se decía que en estos 20 años el kinerismo duplicó el gasto. La verdad que hay que bajarlo sobre todo en aquellos que gastan en yates en numerólogos para que te divinen la suerte pero nunca bajarlos en educación en salud y seguridad. Ahora sí hay que animarse a controlar la educación hay que animarse a medir la educación. Por otro lado hay evidencias empíricas en Chile en otras partes del mundo donde los vouchers generan discriminación y segregación. Nosotros no debemos dudar un minuto que la educación debe seguir siendo pública y la educación la vamos a declarar de esencialidad y que los 190 días se incumplan días de clase. Muchas gracias Luis. El turno ahora de María Celeste Ponce de La Libertad Avanza Tiempo. Como venía diciendo estos políticos vienen teniendo de rehenes a la gente con los planes. Nosotros proponemos realmente crear a través de la iniciativa privada y de la estabilización de la Argentina directamente trabajos para que la gente se dignifique cosa que ninguno de ellos te está proponiendo. Por otro lado nos siguen chicaneando no sé si de mala fe o porque realmente no entienden con respecto a que vamos a privatizar la salud y la educación. Me parece que si es el caso de que no lo entienden está demostrando cómo estamos en la educación porque es sencillo nosotros no vamos a privatizar nada nosotros proponemos cambiar a quienes les vamos a dar la plata para que pueda elegir como cualquier otro ciudadano directamente dónde quiere educarse o dónde quiere atenderse. Dejen de mentirle a la gente. Gracias María Celeste. Es el turno de Carlos Gutiérrez de Hacemos por Nuestro País. Tiempo. De verdad el kirchnerismo quiere comparar lo que está sucediendo en las cárceles cordobesas que ha sido debidamente encausado por las vías judiciales que corresponde con aquel abandono que su jefa Cristina Kirchner hizo de todos los cordobeses no enviándonos la gendarmería en aquel año en aquel fin de año tan azaroso para nosotros. Pero quiero utilizar estos minutos para retomar lo que planteaba Picat. Yo recojo el guante pero ¿sabe lo que pasa Picat? Las retenciones ustedes ya las prometieron ni no las cumplieron. Entonces yo le propongo que antes del 22 nos juntemos y ampliemos eso que usted plantea a otros temas que arregló en seguido en mi tiempo voy a concretar. Gracias Carlos. El turno ahora de Liliana Onivero del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad. Tiempo. La verdad que ahora me queda claro el sincericidio del kirchnerismo. Esto de que el Fondo Monetario acaba de ordenar que había que aplicar una devaluación después de las elecciones PASO. Esto demuestra que son sometidos al Fondo Monetario Internacional y que son todos felpudos del pago de la deuda externa y es mentira que a Juntos por el Cambio le preocupe la pobreza y el hambre. Macri que nos endeudó hasta la cabeza en esa puerta giratoria que entró por un lado y se fue por el otro mienten y además tienen dos varas Picat aumentó los impuestos en Jesús María y ahora va a ir al Congreso a bajarle los impuestos a los ricos. Gracias Liliana es el turno ahora de Gabriel Esteves de Unión por la Patria Tiempo. Hace poco se trató en el Congreso de la Nación la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero. Miley votó en contra y el PRO se abstuvo. ¿Cómo van a votar el proyecto que envió Sergio Massa al Congreso de la Nación para elevar el presupuesto en educación al 8%? Nosotros queremos construir más universidades de cercanía, queremos duplicar la cantidad de escuelas técnicas y queremos sostener las becas. Queremos cumplir con los 190 días de clase, fortalecer la matemática y la lengua, queremos que haya ESI y educación ambiental en todas las escuelas y queremos incorporar robótica y programación. También queremos continuar con la entrega de computadoras para los chicos de educación media. En estas elecciones se pone en juego si los chicos van a ir a la escuela con una computadora o un arma en la mochila. No permitamos que Mirey libere la venta de armas. Muchas gracias. Gabriela, completamos así la segunda ronda de este cuarto bloque, vamos a pasar a la tercera, nuevamente tienen 50 segundos para responder si se sintieron aludidos o para completar la idea que deseen. Quien abre esta última ronda del bloque es Luis Picat de Juntos por el Cambio. Adelante. Bueno, tengo que recoger varios guantes. Primero, le irían a invitar a Jesús María a que vea cuánto ganan los trabajadores de nuestra municipalidad y cómo está nuestra ciudad. A Carlos, la verdad que deja mucho que desear con el tema de cárceles, no es comparable con el kirchnerismo que también liberó varios presos cuando tuvimos el COVID. Pero decirle también, hacerles recordar que en el 2008 yo estuve ahí, estuve en la legislatura. Había ocho peronistas de Córdoba, tres votaron a favor de las 125 y cinco se obtuvieron. Pero no importa, tenemos que mirar para adelante y todos queremos a Córdoba y la única manera que Córdoba salga es sacándole las retenciones y que ese dinero vaya en productividad, en trabajo y valor agregado. Bien, gracias Luis. Sigue María Saleste Ponce de La Libertad Avanza. Tiempo. Yo no puedo creer la caradurez que tiene el kirchnerismo todavía de seguir señalándonos a nosotros cuando están siendo ellos, están en el gobierno y tienen un desastre en la economía y cada vez nos están hundiendo más. Pero no solamente se agota en la economía el desastre, sino también en la seguridad. Hace un mes atrás mataron a dos personas. Una de ellas, y digo dos porque las conocíamos, era militante directo nuestro, un fiscal nuestro, por un celular. La seguridad es deplorable y todavía tienen la cara de decirnos cosas a nosotros y distorsionar que vamos a traer la venta de armas. La gente, los delincuentes ya están armados en la calle. No sé si se enteraron o viven, no sé, en un mundo paralelo. No necesitan comprarla, la tienen porque los delincuentes están armados. Muchas gracias Celeste. El turno ahora de Carlos Gutiérrez de Hacemos por Nuestro País. Adelante. Como dije, quiero utilizar estos últimos segundos para ampliar la propuesta después de tanto debate y de tantas palabras que concretemos quienes estamos aquí a la propuesta que ha elevado Luis Picat. Tres temas más. Primero, que se cumpla la ley de presupuesto, la actual, que en su artículo 93 y 94 plantea la actualización de los recursos que el gobierno nacional tiene que enviar a la caja de jubilaciones de Córdoba y de todas las provincias que no hemos transferido la misma. Que se convoque al COFETRA, precisamente a quien regula toda la actividad del transporte para que haya un reparto de subsidios equitativos en todas las provincias del interior y para que se eleve el corte de biocombustibles al 20%. Los convoco a que antes del 22 hagamos esto quienes aquí estamos. Gracias Carlos. Liliana Olivero del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Tu tiempo. para combatir la inseguridad hay que arrancar primero de tener seguridad en el trabajo con un salario digno el acceso a la salud a la educación cosa que ninguno de los gobiernos han tenido el foco y la mirada en esos temas. Acá piensan en bala cárcel nunca se les ocurrió pensar en cómo sacar a millones de la pobreza. Por ahí hay que arrancar. Y el otro tema que tiene que ver con la soberanía que dije anteriormente todos se juntaron con Stanley el embajador Yankee porque a ellos le rinden pleitesía el Frente de Izquierda no. Gracias Liliana. Quien va a completar la ronda es Gabriela Esteves de Unión por la Patria. Te escuchamos Gabriela. Hablemos de salud y de seguridad ambiental. En 2020 aprobamos la reforma de la Ley Nacional de Manejo de Fuego para desalentar los incendios intencionales que buscan correr la frontera agropecuaria y la urbana. Ese año los incendios habían arrasado con más de 340.000 hectáreas en la provincia de Córdoba. 341.000 para ser más exacta. Sin embargo los diputados de Burrich votaron en contra y en Córdoba donde ya desapareció el 95% del bosque nativo el gobernador Schiaretti se ha negado sistemáticamente a adherir a la ley. Mientras tanto mi ley sostiene que no hay problema con que las empresas contaminen los ríos. En Córdoba tenemos claro la importancia de los bosques y los ríos para nuestra salud y seguridad ambiental y también para el turismo. No dejemos que destruyan todo. Bueno, muchas gracias Gabriela. Enseguida vamos a la última apelación. Terminamos aquí en este bloque. Recuerden que después que termina este debate ustedes van a poder ver también el debate de los candidatos a presidente. Exactamente. En este último bloque cada uno de nuestros postulantes va a tener dos minutos tema libre y también la posibilidad de pedir el voto. Ya volvemos. ¡Gracias! Ya somos 500.000 suscriptores en YouTube. En nuestro canal podés encontrar lo mejor de nuestros programas. Principales noticias, entrevistas, análisis especiales y más contenido exclusivo. Además, podés ver nuestra programación local en vivo las 24 horas. ¿Te sumás a esta gran comunidad? Búscanos como El 12 en YouTube y suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos con Debate Córdoba 20-23 escuchando a los candidatos y candidatas a Diputado Nacional por Córdoba para las elecciones del 22 de octubre. Es la última palabra, ¿verdad? Acá no hay eje temático, acá directamente van a apelar al voto de los ciudadanos. De esta manera construimos ciudadanía por supuesto. Van a tener dos minutos cada uno comenzando, iniciando esta ronda Gabriel Esteves de Unión por la Patria. Bueno, muchas gracias. En estas elecciones hay dos caminos. O vamos hacia adelante, hacia el futuro o volvemos al pasado. Algunos quieren volver al pasado cercano del macrismo que cerró más de 25.000 empresas, destruyó 250.000 puestos de trabajo y dejó al país endeudado con el Fondo Monetario Internacional por 46.000 millones de dólares. Otros van más atrás y reivindican la dictadura. Son los mismos que niegan el cambio climático, la violencia de género y los 30.000 desaparecidos. Los que quieren privatizar la salud y la educación pública. Los que pretenden regalar nuestros bienes naturales comunes y todo aquello donde flamee la bandera argentina. Nosotros planteamos otro camino, el del crecimiento con inclusión y el del fortalecimiento del salario. Queremos un Estado que proteja los derechos de los trabajadores, los derechos de las mujeres y los derechos humanos. Queremos un Estado que apoye a los empresarios que apuestan por el país, que cuida a nuestras familias y que garantice la seguridad en nuestros barrios para que los chicos puedan crecer sanos y libres. Queremos una Argentina de progreso. Ellos te prometen una cosa y después hacen otra. Votaron en contra de las becas Progresar, votaron en contra de la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores y votaron en contra también de la moratoria previsional para que puedan jubilarse nuestras amas de casa. Nosotros siempre vamos a votar a favor de los estudiantes, de los trabajadores y de los jubilados. Nuestro camino es hacia adelante. Si hay funcionarios que no funcionan, los echemos. Si hay políticas que no funcionan, las cambiemos. Pero no volvamos a la Argentina del pasado. No le demos la posibilidad de seguir hacia adelante a los predicadores del odio y del ajuste. La Argentina necesita un presidente con la firmeza y con la fuerza de Sergio Massa. Y también necesita diputados que hagan honor a su palabra. Por eso, este próximo 22 de octubre te pido que vayas a votar con fe, con esperanza por el futuro de nuestra patria a Sergio Massa. Muchas gracias, Gabriela. Sigue ahora su última participación en este debate. Luis Picat, el candidato de Juntos por el Cambio. Adelante. Bueno, muchas gracias. En casi todos los bloques me sobró tiempo. A la Argentina le sobran palabras y le falta gestión y mucho para hacer. Como habrás visto, Cambiemos fue la única fuerza que le dio un parate al kirchnerismo. Por otro lado, tenemos la fuerza del gobernador. Un gobernador que ha hecho muy bien las cosas, que ha gestionado con intendentes, pero que lamentablemente su partido lo pone en una posición para pelear dos bancas de diputados. Y que lamentablemente esos votos pueden ser la puerta de entrada hacia el masismo y la continuidad del kirchnerismo. Después tiene la libertad de avanza con un tipo disruptivo, podemos llamarlo líder mesiánico, a veces inestable en su comportamiento, vacío de contenido y sustento político. Y ese vacío será llenado por las listas de masa o será llenado por el sindicalismo de Barrio Nuevo. Junto por el cambio de garantice democracia. Vos los venías acompañando. Hoy vamos a tener casi 10 gobernadores gobernando a partir del 10 de diciembre. Por primera vez después de 40 años vamos a tener más cantidad de diputados y más cantidad de senadores en el Congreso. En Córdoba nos acompañaste con la mitad de los intendentes, con la mitad de los legisladores y con la mayoría del Tribunal de Cuentas. Ahora hace falta que acompañemos a Patricia. Sentite parte, sos parte de este equipo. Patricia te garantiza a plomo en la toma de decisiones. Te garantiza orden y austeridad y con un equipo que no va a improvisar cuando gobernemos. Un cambio verdadero. Gracias, Luis. Es el turno ahora de María Celeste Ponce de Libertad Avanza. Tu tiempo. La gente nos ha elegido por algo en las PASO. Somos la primer fuerza. Recién escuchaba a quienes están aquí hablando y yo tenía otro discurso pero decidí cambiarlo porque en una parte no puedo tolerar la hipocresía. Digo, acá el señor Picard de Juntos por el Cambio decía de nosotros con Maza, preguntémosle a los radicales como Morales de su espacio que se juntó con Maza. Por el otro lado tenemos los kirchneristas que también nos chicanean, nos dicen que somos totalitarios, que vamos a privatizar, volvemos a lo mismo que dije anteriormente. Pero a ustedes no les tengo que explicar más nada porque sé que ustedes aunque son subestimados por todas esas fuerzas que los vienen tomando básicamente de rehenes ya saben al igual que nosotros que nosotros somos la única opción firme en Argentina y a ellos como castas les duele. Pero bueno, no queda otra que tengan que entender que la Argentina en las PASO ya debe su primer lugar hacia las ideas de la libertad. Por otro lado quiero decir y agradecerle a todos los fiscales, a todas las personas que voluntariamente sin que le paguemos un peso están haciendo patria y están cuidando los votos, están cuidando la democracia, sí, están cuidando la democracia porque todas estas fuerzas políticas evidentemente que se golpean el pecho hablando de la misma no saben respetar el voto tuyo, por algo los rompen, por algo los roban, por algo faltan, en fin, la hipocresía presentada acá. Pero más allá de todo esto lo último que quiero decir es que todos los que nos han elegido saben que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Gracias Celeste, el turno ahora en esta última ronda de Carlos Gutiérrez le hacemos por nuestro país. Son tiempos difíciles y serán seguramente más difíciles los que vengan. Necesitamos un cambio profundo que ya decretó la gente, no los dirigentes. Pero el cambio será más doloroso en la medida que no tengamos un país más unido. No hay que tenerle miedo a juntarse, no solamente debemos ganar elecciones, hay que saber gobernar bien. Los que deben, los que saben gobernar deben gobernar este país. Pero también decimos claramente nadie puede solo. Más temprano que tarde la propuesta de Juan Esquiareti de constituir un gobierno de unidad nacional bajo un programa será una realidad y para eso necesitaremos a esa mesa sentar a los mejores dirigentes que desde Córdoba proyectemos. Los diputados de Córdoba, claro, ya lo he dicho, tenemos una visión federal. Pero ¿saben qué pasa? Nos dicen que dos diputados más, un diputado menos. Lo que pasa es que nosotros los cordobeses sabemos que los únicos diputados que a la hora de la verdad hemos privilegiado los intereses de Córdoba y no los de las conducciones nacionales de cada uno de los intereses y de los miembros de la grieta hemos actuado como tal. Por último, digo, yo me siento orgulloso porque dicen que hablamos mucho de Córdoba, me siento orgulloso del Paico de Angelos, me siento orgulloso de las obras de Américo Martí pero también me siento orgulloso de Martín Yargoria que dio vuelta a esta capital como una media y fue capaz de construir para las próximas generaciones una propuesta precisamente de unidad que incluye a una mujer y a una radical en la fórmula. Por último, les digo, en los próximos días en todas las mesas nacionales después de muchos años va a haber un cordobés como nosotros. Se llama Juan Esquiaretti y por eso vamos a seguir hablando de Córdoba. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Liliana Olivero del FIT Unidad, tu minuto, dos minutos. Bueno, durante este debate he tratado de sintetizar las propuestas más importantes que tiene el Frente de Izquierda Unida pero también ha quedado claro las diferencias que tenemos con estos candidatos que son los candidatos de los partidos patronales. No hay ninguna duda porque no lo han podido expresar que siguen siendo aquellos que están al lado del poder económico y del Fondo Monetario en contra tuyo. También les quiero contar, soy militante de Izquierda Socialista, llevo 50 años en la militancia para transformar esta realidad. soy jubilada del Banco de Córdoba y soy sobreviviente de la dictadura. Nosotros, para que ustedes lo sepan y ellos también, no somos parte de ninguna casta política. No tenemos privilegios, donamos la dieta, vivimos en los barrios populares, acompañamos todas las luchas que se dan en la provincia y en el país. tenemos el método de la rotación de la banca que cuando nos vamos volvemos al laburo. Nosotros, a muchos de ellos no los vemos hacer lo mismo. Son parte de esta casta que muchas veces cuestionan. Y mira, ahora tenemos cinco listas pero un solo camino. La propuesta que te plantea el Frente de Izquierda Unida. no pierdas tu voto, no vayas a votar enojado y para que no gane el kirchnerismo votás a la libertad que atrasa. Votá por vos, no te resignes, no pierdas tu voto. Al Frente de Izquierda Unida lo vas a tener en la calle y en el Congreso. Bueno, muchas gracias Liliana. Llegamos aquí al final, llega el momento de los agradecimientos a todos ustedes por el debate porque de esta manera construimos ciudadanía. Bueno, a la voz del interior también, y a todo el equipo de Canal 12 que son los que organizaron esto y nosotros nada más que ponemos la cara. Es importante agradecerles porque hay que recordar que este debate no está regulado por ley, no es una obligación legal que tienen, a diferencia de los candidatos a presidente que sí están obligados por ley a debatir. Bueno. Así que celebramos el gesto de ustedes cinco. Bueno, y gracias a todos, porque detrás de cámara hay un montón de gente trabajando, organizando esto para que haya salido bien. Bueno, y va a seguir, ahora todos ustedes pueden seguir el debate a presidentes de la nación, ¿verdad? Exactamente, va a ser muy importante escuchar en este segundo debate qué más tienen para decir y qué definiciones tienen para dar los candidatos a presidente. Muchas gracias a todos por acompañarnos. ¡Gracias! ¡Gracias!